Bienvenidos señores, muy buenas tardes Tan fácil es enamorarme, y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no es car Aunque no el ser tu voto, es pleno mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce No se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres viva la perdida Quédate otra vez, en mi corazón olvidado Mi amor así no se olvide, no se va, no se va, no se va Perdí a mis ojos cuando bailé, sentir mil besos en el aire Puesto mi gente para convencerme de que sí te vas Buscar a que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, en mi corazón olvidado Un corazón así no se olvide, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, en mi corazón olvidado Mi amor así no se olvide, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez, quédate otra vez Ahí nada más señores, esa es el primer temita de la tarde Bienvenidos